Vaya dos mataos, colega A ver, ojo ¿Qué es esto? Madre mía, pero... Este es droga ¡No te caigas! Nada más, verdad, nada Pues yo... Ah, hostia, pero que caos, mantienes la gravedad, ¿no? Vale, vale, vale Madre mía Lo poco que voy a durar aquí, Matías Bueno, bueno Matías, Matías, te he visto caer ya, ¿eh? No, 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 pero no pasa nada Me caigo, Matías, me caigo yo Matías, me caigo al final del todo, Matías Uy, yo he aguantado Qué cabrón este ¿Y este? ¿Este suelo qué hace? Ay, no, 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 yo también, yo también ¿A quién puede subir, Matías? ¿Qué es la forma para subir? ¿Qué me ha gasificado? ¿Tú también? ¿En el aire? ¿Tú también? Yo sí, qué suerte ¡Ojo! Cuidado ¡Qué guapo, chaval! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¡Mi capitán! ¿Pero qué hay que hacer? No sé ¿Qué hay que hacer? No sé, la gente está saltando a los tiburones, ¿no? No lo sé Matías, ¿qué hace ese? ¿Eh? ¡Qué cabrón! ¿No te caigas? Ah, por eso es que no te caigas ¿Y por qué la gente salta? ¡Fuera! Matías, la gente está saltando ¡Ah, ¿por qué hay un ICB? ¡Que hay un ICB! ¡Qué hijo! ¡Qué hay un ICB! ¡Matías, es el Titanic! Claro, ahora entiendo Claro, que hay un ICB Ah, ya hay tiburones ¡Toma! He ganado, he clasificado Yo también, yo también Claro, yo estaba yendo directo al ICB, ¿sabes? Yo también, como el Titanic ¿Esto qué es? Más pirata Nada Jack Sparrow Ojo, ojo No te caigas Aquí solo puede haber un superviviente Hay un lobo ¿Cómo que hay un tío tirando pelotas? Ah, qué cabrón ¿Gerry, Jerry? ¿Cómo que hay un tío? Ah, sí, bueno Sí, sí, pegando un hijo ¡Puta, un ninja! ¡Matías, cuidado, que hay un ninja pegando! Pero si tú eres el ninja, ¿no? Pero hay otro ¡Ah, es verdad! ¡Lo pego, lo pego! ¡Mati, una bomba! Eso, eso ¿Tú vigila las bombas? Nah, 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 yo aguanto Uy, 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 que me están pegando con una espátula ¡Ven conmigo, ven conmigo, Jerry! ¡Que te pegan, Matías! ¡Que te pegan! ¡Hostias! ¡Qué cabrón! Vino a por mí, ¿eh? Sí, sí ¡Qué cabrón! ¿Y cómo pega? ¡No, Matías, me tiran! ¿Pero cómo pega a la gente? ¿Por qué paga? ¿Por qué paga ganas? ¡Sí, Matías! ¡Y somos pobres, Matías, Matías! ¡Que viera pegarme! ¿Pero cuánto falta? ¡No lo sé, Matías! ¡Oh! ¡No, Matías, me tengo nervioso! ¡Solo puedes sobrevivir un bloqueo! ¡No, Jerry! ¡Uf, casi, casi! ¡Oh! ¡Aguanta, no, no! ¡Espensos a aguantar! Nadie puede llegar hasta ahí ¡No, qué haces! ¡Te faltaba uno y ve! ¡Me he vuelto nervioso, Matías! ¡Hostia, los cangrejos! ¡Hostia, ¿qué es esto? ¡Qué guapo, ¿no? ¿Qué es eso? ¡Craft Landing! Como el meme, ¿no? ¿La canción? ¡Sí! ¡Hostia, que esto se hunde! ¡No jodas! ¡Ah, por el peso, ¿no? ¡Me ha dado vértigo, tío! ¡Nada, nada! ¡Yo llego, yo llego! ¡Yo he notado que sí que se hunde! ¡Y los cangrejos que hacen daño! ¡No lo sé! ¡Hay cocos! ¡Hostia, que sí! ¡Que el cangrejo te enchufa! ¿Y el agua? ¿Por dónde voy? ¡Matías, te estoy siguiendo! ¡Que viene un cangrejo, que viene un cangrejo! ¡Cuidado, cuidado, la orilla! ¡Me cago en la puta! ¡He tocado agua! ¡He tocado agua, Matías! ¡Si tocas agua, mueres! ¡Hostia, hay que llegar al final, a la meta! ¡Ah, que está ahí la meta! ¡Llego! ¡Llego, Matías! ¡Que llego el segundo! ¡No! ¡Me cago! ¡Venga, Matías, tú puedes! ¡Matías! ¿No sé qué viene el cangrejo o qué? ¿Cómo es, Matías? ¡No, no me pongo nervioso! ¡No me pongo creer, Matías! ¡Vaya, ¿qué? ¡Matías! ¡¿Qué haces?! ¡Eres malísimo, tío! ¡Eres malísimo! ¡Sí, tío! ¡No me pongo la piz! ¡Talquilo, ya está, ya está! ¡No! ¡No, no! ¡Salta! ¡Madre mía! ¡Lo que me ha faltado! ¡No, no! ¡No, no! ¡Se mamaron, por favor! ¡Las bolas chinas de fuego, chaval! ¡Mira, mira, Matías! ¡Parece que un spinner, mira! ¡Sí, dando vueltas! ¡A ver! ¡Hátela, hátela tú! ¡Oh, mira, mira, mira! ¡No se sale bien, eh! ¡Uh! ¡Cuidado, cuidado! ¡Uy! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué lo preci... Literalmente lo has dicho, eh! Tengo aquí a un gladiador, tío. ¡Corrijan! ¡Se llama Corrijan! Tú parece un chiste, mira. Un gladiador, un soldado y un robot. ¡Madre mía! ¿Qué pasa? ¡Ay, que me llegó la bomba aquí! ¡Vaya, me ha llamado un bolón! ¿Está muerto? Sí, me he muerto, Matías. Confío en ti. No te pongas nervioso, eh, Matías. No te pongas nervioso. No te quiero poner nervioso, pero... Cuidado. ¡Qué suerte tienes! ¿Ya vamos a por la corona? ¡Que he ganao! ¡Qué bienes, tío! ¡Madre mía! ¡Oh, cuidado! Va, 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 Matías, eh. ¡Concentración! Tenemos el timing. ¡Buah! ¡Buah, buah, buah! ¡Oh, vaya! ¡Hostia, este me ha follado! ¡Este me ha follado! ¡Hostia, le he pasado la primera! ¡No me lo creo ni yo! ¡Me acuerdo de este mapa, Matías! ¡Me acuerdo de este mapa! ¡Soy un profesional! ¡Tú que vas primero, asqueroso! ¡Sí, sí, sí! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Mira, mira, profesional! ¡Hasta la has metido horas, Matías! ¡No me engañas! ¿Qué, que me ha hecho...? ¿En cambio de dirección? ¿Sí, no? No llego, no llego. Por favor. ¡Ah, yo soy pringado, el número uno! ¡Número buen! No me lo puedo creer, eh. No me lo puedo creer. ¡Venga, que te espero! ¡El Matías usa hacks! ¡El Matías usa hacks! ¡Yo segundo! ¡Me dicen, no! ¡Oh, qué es esto! ¡La guerra de láseres, tú! ¡Madre mía, chaval! Cuando hay una copa, no hay amistad. Es lo que dicen. ¿Sí, no? ¡Pues, mira, mira! ¡Tos del lice! ¡Ah, pero aquí viene! Mira, 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 mira. ¡360! ¡Olé! ¡Cuidado, cuidado! Cuidado, que vienen ya aquí los Tetris. A mí me gusta chulear. Mira, mira, mira. Con 360, eh. Mira, atento, atento. Con 360. ¡Oh! ¡Olé! ¡Hostia, que se ha quemado uno al lado mío! Eso ha chamuscado, eh. No me lo puedo creer. Vale, vale, vale. Hay que aguantarnos. ¡Hostia! ¡Qué es esto, qué es esto! ¡Qué es esto, qué es esto! ¡La final! ¡La final! ¡Qué me acuerdo! ¡Matías, ¿qué haces? ¡Matías! ¡No sé ni cómo me he librao, tío! ¡Matías! ¡Choca, choca! ¡Choca a esos cinco! ¿Cómo? No lo sé. ¡Hostia! ¡Qué haces! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Nos hemos quedado parado! ¡Uf! ¡Ay! ¡Ay! ¡Estoy muy nervioso! ¡Ay! ¡Uf! ¡La final contra mi amigo! ¡Esto no puede ser! ¡Cuánta línea! ¡No! ¡Aaah! ¡Matías! ¡No! ¡No de mierda! ¡No! 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 ¡Vámonos! ¡Toma esa win! ¡Qué ca... ¡Aquí! ¡Bueno! 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 ¡Bueno lo diferente, tío! ¡Los rodillos chorreantes! ¡Wow! ¡Si voy detrás tuyo! ¡Voy detrás tuyo! ¡Detrás mío vas a seguir! ¡Odiándome el culo! ¡Odiándome el culo! ¡Matías! ¡Matías! ¡Hostia! ¡Ha flipao, eh! ¡Ha flipao! ¡Uf! ¡Hostias! ¡Salta, salta! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Hostia! ¡Oh! ¡Como lo esquivao! ¡Mira qué perro! ¡Has todo reñido, eh! ¡Has todo reñido! ¡Hostia, de nerf! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto? ¡Hostia, Matías, eh! Esto tiene... ¡Hostia! ¡Pero qué es esto! ¡Qué guapo! ¿Qué es esto, Jerry? ¡Matías, que me viene una pelota! ¡Me he venido! ¡Eres tú, Matías! ¿Cómo? Matías, me matan. ¡Uy! Pero aquí, bueno, la cámara es tu mal. Matías se mata a uno, eh. Yo también. Me lleva uno. Cuidado, aquí tengo otro. ¡Matías, me estoy... ¡Me ha salvado la vida! ¡Me ha salvado la vida, Matías! Hostia, Matías, final, eh. Joder, otra vez... Aquí no existe amistad, eh. La hexagonía. O tú o yo. Ya se han caído todos, Matías. Quedamos tú y yo. Tú y yo, Matías. Y te voy a quitar esto. ¡Matías, guarro! ¡Jerry! ¡Matíaaas! ¿Dónde es Jerry el cerdito? Soy un cabrón, eh. Pero poco te quedará, ¿no? ¡Ah! Estamos los dos ya, ¿no? ¡Está a finales entre tú y yo, Matías! Te estoy viendo, te estoy viendo, Matías. Ya está cayendo, ¿no? ¿Qué estás intentando? ¿Hacerme juego aquí o qué? Tienes que tener cuidado, Matías. Porque de repente te cae un tío y te empieza a quitar terreno. ¡Te empieza a quitar terreno, Matías! ¡Te empiezas a poner! ¡Lo que viene siendo nervioso, Matías! ¡Matías! ¡Voy a escribirlo, chaval! ¡No, me he puesto nervioso! ¡No, me he puesto nervioso! ¿Qué ha pasado, Jerry? Me he caído, me he puesto nervioso. ¡Qué hijo de perra! Sigues arriba, ¿verdad? Sí. No, has caído, guarro, has caído. Te quito todo esto, te quito todo esto, te quito todo esto y te quedas ahí. ¡Madre mía, chaval! ¡Me he puesto nervioso! ¡Ay! ¡Me he caído, me he caído! Lo admito. Matías, me están sudando las manos y se me están sudando el mando, tío. Me voy a corazón a dos mil. Matías, hostia, qué hijo de puta. Madre mía, ¿eh? Casi. ¡Ay, casi! ¡No, no! ¡Matías! ¿Cómo? ¡Vamoo! ¿Me daría tiempo a mear? No sé yo, no. ¡Buah! Me estoy meando muy rápido, ¿eh? Matías, ¿qué piensas, Matías? Este hombre coge y se va a mear en mitad de la partida, tío. ¡Ay! Matías, ha tocado en la cerdaz, así que ya puedes darte prisa porque como venga una plataforma de estas del Tetris, te echa para atrás. Matías, te vas a caer. Matías, te caes. Matías, te caes. Matías, te caes. ¡No, no, no! ¡No, 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 no! La gano por ti. Yo te veo. ¡Ah, te veo ahí! Sí, en el medio, Matías. Sí, sí, te veo, ¿eh? Dominando el campo, ¿eh? Sí, sí. ¡Mira el plátano al... ¡Oh! ¡Dominando el campo! ¡Sí, sí! ¡Y vaya un te lo ha pegado! ¡Dominando el campo! ¡Menudo hijo de puta! ¡Me ha agafado, tío! ¡Me ha agafado! ¡Hostia! ¡Hay un rabbit! ¡Qué guapo! ¡Hay un rabbit, Matías! ¡Qué guapo, tío! ¡Uno! ¡Yo quiero eso, Jerry! ¡Yo quiero eso! ¡Yo quiero eso, eh! ¡Pues paga, Matías! ¡Pues paga! ¡Hostia, hijo de puta, que estás aquí! Sí, tú, pero tú, ¿qué te crees? Joder, Matías, estás mejorando, ¿eh? ¡Cuidado, p***! ¡Hostia! ¡Lo has visto! ¡Lo has visto! Sí, sí, lo he visto, Matías. ¡Me he venido ahí, me ha pegado! ¡Hostia! Bueno, al ser tú, tampoco pesas mucho. ¿Me estás llamando, gordo? ¿O flaco? ¡Uy! ¡No sé qué! ¡He ido a tocar, eh! ¡Me desvías! ¡Cabrón! ¡Ay! ¡Ahí te quedas, Matías! ¡Ahí te quedas! ¡Felvera sexy, Matías! ¡Te quiere pinchar al polvo! ¡Corre! ¡Atrás! ¡Ay, que no le puedo pegar! ¡Buah, qué mareo, qué mareo, colega! ¡Elige algo! ¡Elige algo, por Dios! ¿Qué pasa? ¿Que no elige, no? Me está mareando y todo, tú. ¡Ah, que sí, no! ¡Eh! ¡Ojo! ¡Eh! ¡Uy! ¡No, tío! ¡De todo lo que me has pasado! ¡De todo lo que me has pasado! ¡Tú, estoy aquí al lado de Franco, tú! ¡Eh! ¡No me detecte el mando! ¡No! ¡Me detecte el mando! ¿Dónde estás, Jerry? Te veo, tranquilo, te protejo. ¡No me detectas el mando, Matías! No, no, que te protejo. Yo te empujo, tranquilo. No quiero morir así. ¡No, no, no! ¡Bomba! ¡Bomba, Jerry! ¡Matías! ¡Venga, va, eh! Venga, va, eh. Vale, vale. Es todo facilillo, así. No te confíes, Matías. Ya sabes, cuando te confías es cuando viene el ostión. Hola, ahí. Nah, nah, nah. Se limpia todo. ¡Mira a la policía! Quedáis solo vosotros tres, ya está, Matías. Ya está, lo tienes ganado. Vendrán los láseres, ¿no? ¿Ahora o para cuándo? No lo sé, Matías, no lo sé. Ay, ay. Voy por aquí. ¡Adiós! Matías, quedas tú y él. El otro, casi se cae. Uf. Ay, ay, petan… El policía tiene pinta de que controla. No, no controla. Matías, vas ganado ya. ¡Uy! ¡Ay! ¡Hostia! ¡Oh, tío! ¡Uf! 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 No, no, no. Esto… Hijo de **** de policía. Venga, pringao. Has ganado, Matías. Has ganado. Ya está, ¿no? ¡Adiós! Sí. Adiós, le pido. Que na-na-na-na-na-na-na-na-na. ¡Ole la clasificatoria! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Wolfo gana la partida! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena! ¡Muy buena!